Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Una vez que Jesús caminaba por la ribera del mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado después Pedro, y Andrés, los cuales estaban echando las redes al mar, porque eran pescadores. Jesús les dijo, Síganme, y los haré pescadores de hombres. Ellos inmediatamente dejaron las redes y los siguieron. Pasando más adelante, vio a otros dos hermanos, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en la barca, remendándose las redes y los llamó también. Ellos, dejando enseguida la barca y a su padre, los siguieron. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Hoy nos encontramos con un evangelio sumamente bello, la lección de los primeros apóstoles. En un primer momento, vemos como nuestro Señor se hace todo para todos, teniendo sed infinita de almas, busca métodos para que todos puedan beneficiarse de su palabra. En un segundo momento, vemos una de las escenas más conmovedoras de la vida de nuestro Señor, la conversión de San Pedro y los primeros apóstoles, que dejan todo para seguir aquel que los invita a no ser más pescadores comunes, y sí pescadores de almas. No hay mejor vocación en el mundo que la de salvar almas. Aquellos hombres que renuncian a sus barcas, a sus vidas, a su familia o a su futuro profesional, para elegir ser puente entre Dios y los hombres. Pero el llamado de Dios no sólo es a los hombres y mujeres de vida consagrada, también es a todos y a cada uno de nosotros. Y también, como los apóstoles nos dicen, remar mar adentro es alejarnos de la mediocridad y querer conquistar la santidad, que es una obligación para todo cristiano, pues debemos ser todos un alter Cristo, o sea, un otro Cristo. Se trata de enfrentar la aventura sobrenatural, del que quiera perder la vida por Cristo, la salvará. Es decir, abandonar nuestra comodidad, nuestros caprichos y dejarnos modelar en la figura de nuestro Señor. También nuestro Señor nos invita a echar las redes para pescar, es decir, a ser apostolado, a evangelizar. Alguno puede pensar, pero yo no soy sacerdote o religiosa, pero es que a todos Dios nos llama a evangelizar. De llevar la alegría a la salvación, de hablar a Dios de los hombres en la oración y hablar a los hombres de Dios en el apostolado. Tengamos jueces de almas y queramos atraer con nuestro ejemplo y con nuestras palabras a aquellos que aún no conocen a Jesús, a María y a la Iglesia.